Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Este video es para recomendarte el canal del Dr. Freddy Portillo en la plataforma de Odyssey, donde él por lo menos cada semana, a veces un poquito más frecuente, nos reporta cómo ve el asunto sanitario de la pandemia desde Honduras. A veces sale solo, a veces tiene invitados, como en este recorte de pantalla que estás viendo. Este video dice Dr. Freddy Portillo, Dr. Vivian Lenz y abogada Raquel Fonio. Entonces te recomiendo que lo veas, salió hace un par de días y yo estoy al pendiente porque él, aparte de ser muy valiente y muy sincero, pues nos comenta qué es lo que está pasando y sus invitados casi siempre son de otros países, ¿no? Entonces te enteras qué está pasando en Honduras, Guatemala, Argentina y otros países, ¿no? Bueno, te lo recomiendo. Te voy a dejar su enlace en la descripción de este video para que le des clic y decidas por ti mismo. Ojalá y te guste, yo prefiero que me digan la verdad, por fuerte que sea, a que me entretengan con la mentira. Hasta luego, buen día a todos.